Saludos mis buenos amigos, bienvenidos al juego que nos enseña que casarse entre primos puede tener terribles consecuencias. Efectivamente, estamos ante Gears of Iron 4. Y así es mis estimados y monárquicos, pinza mapas, en el día de hoy volvemos con Gears of Iron 4, en lo que seguramente es la partida más maldita que hemos jugado jamás, ya que parecía imposible que nos pudiéramos superar con la cantidad de bizarradas que hemos llevado a cabo en este juego, pero creo que lo que vamos a ver en el día de hoy va a ser difícil de olvidar. Conquistar a tus aliados, crear un loop infinito de guerras civiles y aprovecharlo para adueñarte del territorio de tus vecinos, además de hacer creer a otras naciones que eres otro país, llevando a cabo una de las artimañas diplomáticas más espectaculares que podrás ver jamás en este juego, creo que no es un mal punto de partida. De modo que tanto si te sientes intrigado como horrorizado por todo esto, lo mejor que puedes hacer es dar un vuelo y caso a este vídeo y suscribirte si aún no lo estás, ya que es una manera excelente de ayudar a que todo esto pueda seguir adelante y que podamos seguir compartiendo con todos vosotros nuestras peculiares aventuras. Continuemos entonces con nuestra épica y endogámica aventura con la tierra del sufrimiento eterno, es decir, con el reino de Polonia, Zik Polonia y a estas alturas, después de que nos anexionáramos Checoslovaquia simplemente haciendo clic en un par de botones, ya que evidentemente la voluntad del pueblo checo pues no hay que tenerla en cuenta, es mucho más importante que un fulano haga clic en un par de botones, complete un par de focos y así, mágicamente, chasqueando los dedos, pues puedes anexionarte un país que tiene posiblemente el doble de industria que el tuyo. Pero por supuesto, ahí no queda la cosa ya que tenemos todavía unos cuantos focos muy interesantes que completar en la rama de los Habsburgo, ya que creo que sería especialmente interesante que llegáramos a formar la Alianza Habsburgo, es decir, del mismo modo que hemos obligado a Checoslovaquia a anexionarse a nuestro territorio, pues podremos obligar a Hungría a que acepte una alianza con nosotros, simplemente porque en teoría somos familia de su actual monarca. Aunque en este particular escenario, Hungría no es precisamente lo que podríamos denominar como una potencia global, de hecho prácticamente no tiene ejército por no tener, no tiene ni recursos, lo único mínimamente destacable, es un yacimiento de aluminio que tiene aquí en esta región, pero evidentemente todo esto no justifica que sigamos adelante con este plan, salvo que nuestro objetivo en realidad simplemente sea cumplir el meme de que los Habsburgo se casaban entre primos. En fin, aunque sea solamente por eso y porque tengo un plan secreto debajo de la manga, vamos a continuar con esta extraña estrategia en el día de hoy. Pero tampoco podemos descuidar las relaciones con el resto de naciones, ya que no olvidemos que tenemos una situación un tanto delicada con nuestro vecino alemán, ya que no solamente tenemos este manchurrón de por aquí, sino que ahora también tenemos pues esta porción de su territorio introduciéndose salvajemente en el nuestro, pues a un pasito de nuestra tráquea, digo de nuestra capital. En fin, habrá que ver cómo resolvemos el dilema alemán, ya que evidentemente esto no pinta especialmente bien, pero tampoco podemos olvidarnos de que tenemos aquí una Unión Soviética en descomposición, unas cuantas décadas antes de lo previsto además, pero por supuesto termine como termine este conflicto, no podemos olvidar que por aquí tenemos a la República de Ucrania, también tenemos a Crimea y otro montón de pequeñas naciones regadas por ahí, que han aprovechado pues la situación actual de la Unión Soviética para intentar montarse su fiesta particular. Ahora bien, ¿cómo reaccione pues el gobierno provisional de Rusia en caso de que consiga la victoria? ¿O qué es lo que vaya a hacer la Unión Soviética una vez termine todo este follón? Pues evidentemente no va a ser bonito, ya que no podemos olvidar que siendo Polonia la tierra del sufrimiento eterno, pues tened por seguro que termine como termine esta fiesta, al final nos terminará por salpicar. Y lo primero que tenemos que hacer es empezar a sacarle partido a toda esa industria y tropas checoslovacas que acabamos de agenciarnos simplemente haciendo un par de clics, de hecho lo que vamos a hacer es mandar a todas nuestras tropas a que vengan a proteger la capital, sí es cierto que aparentemente no estamos frente a ninguna amenaza, pero como os digo es posible que de aquí en adelante empiecen a ocurrir cosas bastante complicadas de explicar. Pero no contentos con eso vamos a intentar reclutar un puñado de soldados más, y si teniendo tan poco manpower pues no sería la mejor de las ideas, pero tranquilos que todo cobrará sentido a su debido tiempo. De modo que vamos a añadir a la cola de reclutamiento estos Pes y Divide, que entiendo que son tropas checas, lo vamos a añadir pero no vamos a colocarle pues un punto de reunión, de esta manera se van a entrenar y almacenar en algún tipo de dimensión paralela, en algún lugar indeterminado entre el plano de lo real y lo ficticio, una cosa bastante extraña que tiene este juego, pero que te permite entre otras cosas tener una pequeña reserva para sacarla donde tú quieras en el momento que más la necesitas. Y ahí está, ya hemos completado el enfoque de la Guardia del Rey, que sinceramente es un enfoque que está aquí para rellenar espacio, nada más, ya que lo único que te aporta es una división especial, que en realidad no es más que una unidad de infantería con un par de piezas de artillería, que ya me diréis qué puñetas tiene esto de especial en realidad, pero según parece para los polacos, tener un par de cañones ya se no va más. Pero lo mejor de todo es que hemos completado de manera automática apoyar la reivindicación de los Habsburgo, ya que Hungría, que también tiene cierta tradición endogámica, pues ha decidido colocar a otro de los Habsburgo en el trono. De modo que lo único que tendremos que hacer para completar nuestro destino, y entonces sí recuperar la dinastía de los Habsburgo, y empezar a intercambiar genes repetidos, pues tendremos que completar el enfoque del cuerpo de oficiales reales, que también está puesto aquí totalmente de relleno, y justamente cuando terminemos este, pues entonces sí, del mismo modo que ocurrió con Checoslova, que a pesar de que todo esto puede ir en contra de sus intereses, pues como hemos completado el enfoque, no les quedará más remedio que aceptar. Y ahí está el momento que todos esperábamos, Hungría acepta el pacto de Habsburgo, como si laía tuviera otra opción en realidad, ya que es otra de esas mágicas decisiones a las que no se puede el negar, quieran o no quieran. Pues fantástico, juntos somos más fuertes, nace la primera facción de toda la partida, ya que sí, curiosamente estamos en el 38, y aún no hay ningún grupo que sea especialmente destacable, posiblemente el tema de que todos los países importantes estén sumidos en sus correspondientes guerras civiles, pues seguramente ha tenido bastante que ver. Pero bueno, eso no nos importa, en realidad lo que sí tiene que importarnos es que como toda buena alianza de Habsburgo, tiene que sellarse con un matrimonio real, y teniendo en cuenta que el monarca de Hungría es Otto de Habsburgo, y el monarca de Polonia y Checoslovaquia es Carlos Alberto. Y sí, Francia había estado muy tranquilita hasta ahora, lo cual solamente podía significar que se avecinaban cosas realmente terribles, ya que si estáis leyendo bien Imperio Francés, ni más ni menos, ya que según parece Napoleón VI, y si no es una rata, ahí pone Napoleón VI, ha reclamado el trono de Francia. Este atractivo señor dice que es descendiente del mismísimo Napoleón, y teniendo en cuenta que hay que tener los huevos gordos como cocos, como para autoproclamarse emperador de Francia en 1938, pues sí que le podemos conceder que sea o no sea descendiente directo de Napoleón, desde luego que tiene su misma cara dura. Y vaya, vaya lo que tenemos por aquí, otro de esos claros ejemplos de que Pardox no comprueba todo lo que deberían las combinaciones de focos antes de lanzar un nuevo DLC, porque aquí tenemos el evento del reino de Lituania, ¿por qué sale una foto de Trotsky? Pues sinceramente no lo sé, pero bueno, no hagamos preguntas, simplemente disfrutémoslo, disfrutemos de cómo ha aparecido el reino de Lituania, que tras que el 4 de junio de 1918, Guillermo Carlos de Uraç fue elegido democráticamente como rey de Lituania, sí sé que esa frase puede ser un poco confusa, pero eran otros tiempos, vamos a dejarlo estar, pues resulta que Alemania se metió de por medio y no permitió que ese rey se reencontrara con su pueblo, pero ahora el rey Mindaguas III, sí tal cual, ese es el nombre del nuevo monarca, pues ha podido acceder al trono, convirtiéndose en el legítimo soberano absoluto de Lituania. Sí, este tipo que lleva literalmente una fregona en la cabeza, se ha convertido en uno de los nuevos monarcas europeos. Ahora bien, mientras dejamos que en la pequeña indefensa nació en Lituana, pues extiende una ola de patriotismo y chauvinismo, sí, en 1938, como os digo, no hagáis preguntas, simplemente disfrutadlo, pues solamente nos queda preguntarnos en qué nos afecta eso a nosotros, ¿verdad? Pues creedme que todo lo que va a pasar de aquí en adelante va a ser un poquito difícil de creer, pero para eso estamos aquí, para crear situaciones absurdas, sí, situaciones más absurdas todavía, de tener un rey en Lituania que lleva una fregona en la cabeza, situaciones más absurdas aún de tener al zar gobernando Rusia, a los Habsburgo gobernando en Polonia y en Hungría, a un tipo que dice ser descendiente directo de Napoleón, y a un rey inglés que se ha marcado un Brexit incluso antes de que exista la Unión Europea. Y desde luego que una de las cosas que no esperaba ver en el día de hoy es a Berto Romero como líder de los nuevos otomanos o incluso que sus rivales pues directamente no tienen presupuesto ni para colocar una foto de su líder. Pero creedme que todas las cosas horribles que hemos visto hasta ahora y desde luego que no han sido pocas, van a palidecer, van a quedarse en nada comparado con lo que vamos a ver a continuación, porque sí ha llegado uno de esos mágicos momentos en los que el juego se va a partir el cuello por completo, otra de esas situaciones que tanto nos gustan en las que se ve claramente que quizás Paradox no ha comprobado como debería que ocurre cuando combinas ciertos focos, porque si echamos un vistazo a la barra de decisiones vamos a ver que nos indica que tenemos que luchar contra el demandante extranjero, es decir, se está repitiendo en cierta manera lo mismo que ya hicimos al principio de la campaña cuando transformamos a Polonia en una monarquía absoluta trayendo de vuelta a Los Habsburgo. Ya que sí, con la salida de este nuevo DLC nuestros buenos amigos de Paradox han querido darle un poquito de picante extra a los árboles de Polonia, Letonia, Lituania, Estonia y de la Unión Soviética, pero claro, ¿qué ocurre cuando varios de ellos intentan hacer lo mismo al mismo tiempo? Pues creedme que el resultado va a ser algo digno de ver, porque sí, nosotros hemos tirado por la rama monárquica, hemos puesto a Los Habsburgo como habéis podido comprobar e incluso hemos completado ya la rama que nos permite reclamar Checoslovaquia, pero claro, resulta que nuestros amables vecinos de Lituania tienen un caso bastante similar, pero resulta que lo que ellos pueden reclamar es ni más ni menos que nuestro territorio, porque imagino que algunos conoceréis, algunos sonará la cosa esta de Polonia, Lituania, pues sí, resulta que Lituania tiene una rama específica para poder formar la unión, para poder unir las dos coronas, pero claro, cuando es la IA la que maneja a los monárquicos lituanos y tú eres quien maneja a los monárquicos polacos, pues empiezan a ocurrir cosas realmente mágicas, ya que para empezar los lituanos comienzan con un poder de reivindicación del 100%, es decir, hace un instante este menú no estaba aquí, ahora está y ya tienen un 100% de posibilidad de reclamar el trono, lo que quiere decir que si les dejamos a su aire nos aparecerá una decisión en la que tendremos que elegir si queremos dejarles que se queden con nuestro territorio, si queremos que Polonia, que es como 10 veces superior en poder a la minúscula nación de Lituania, se convierta en su vasallo, así por los jajas, porque sí, si tú juegas con Lituania vas a poder hacer exactamente eso, vas a poder reclamar a Polonia, que es mucho más grande y poderosa que tú, que se someta, que se arrodille ante ti, pues la IA con sus dos gordos cojonazos te lo va a pedir y tendrás dos opciones, una, aceptarlos como tus nuevos soberanos, lo que quiere decir que prácticamente has matado tu partida, o dos, puedes negarte, con lo cual comienza una extraña guerra civil en la que, atención, tú no tienes ejército porque mágicamente todas tus tropas han desaparecido, e imagino que tiene que ver con el tema de que los lituanos comiencen con un 100% de apoyo. ¿Y el por qué comienzan con un 100% de apoyo? Pues imagino que es un misterio para resolver otro día. Pero lo más curioso de todo esto es que si estallas a guerra civil, tanto si tus tropas te dejan completamente vendido como si no, es que el tipo al que van a intentar poner en el trono no es el rey de Lituania, es un tipo completamente random. Pero atención, que aquí viene lo verdaderamente importante, y es que no olvidemos que estamos aliados con Hungría porque en teoría somos de la misma familia, pues bien, como el juego está testeado a medias, como ya hemos podido comprobar en otras muchas ocasiones, si bien es cierto que en el día de hoy estamos forzando mucho la situación, pues resulta que tu primo, que tu querido Otto, es posible que se haga el lío, y como los dos países son el reino de Polonia, en lugar de apoyarte a ti, apoya al usurpador, es decir, su alianza en lugar de ser contigo será con un tipo que ni tan siquiera es de los Habsburgo, y con sus dos cojonazos estarán los dos dentro de la misma facción, dentro del pacto de los Habsburgo, a pesar de que el nuevo pretendiente evidentemente no es de nuestra familia. Y por ese mismo motivo, porque vamos a provocar la guerra civil, hemos traído a todo nuestro ejército, a nuestra provincia principal, ya que dominen las regiones que dominen, evidentemente, nuestra capital seguirá en nuestro control, entonces todas nuestras unidades, todas las que nos queden al menos, van a estar justamente en el mismo sitio. De modo que vamos a venir aquí y vamos a forzar la guerra civil, ya que si pudiéramos gastar 100 puntos y acabaríamos con todo de un plumazo, no habría guerra civil, no habría conflicto, pero todo sería ligeramente más aburrido, y evidentemente es una excusa perfecta para quedarnos con el territorio de Hungría. Y ahí está el momento mágico que todos esperábamos, por fin ha llegado el momento en el que Jose ha roto el cuello por completo, porque si estáis viendo bien el reino de Polonia, él ha declarado la guerra al reino de Polonia, lo que significa, a fin de cuentas, que existen dos reinos de Polonia, aunque en este caso con dos reyes diferentes. Por aquí tenemos a este tipo, a Michal Gravolowski, pero podría ser cualquier otro personaje, pero lo mejor de todo es lo que ya hemos comentado, es que nuestro primo, nuestro propio primo, sangre de nuestra sangre, el último Habsburgo con poder que quedaba en toda Europa, pues nos ha demostrado que los genes endogámicos de los Habsburgo todavía rondan por ahí, porque el tipo ha sido suficientemente zoquete como para no darse cuenta de que a pesar de que los dos nos llamamos reino de Polonia, quien somos su pariente somos nosotros, que este tipo ha surgido de la nada que se llama Michal Gravolowski, pero no, da igual, la I ha decidido que este es el nuevo rey de Polonia, que este es el nuevo Habsburgo por lo que sea y que la alianza pues tiene que mantenerla con él, lo cual sinceramente no tiene el más mínimo sentido, pero bueno, vamos a intentar aprovecharnos de la situación, ya que si el haber provocado pues que esta guerra civil salte antes de tiempo y el haber mantenido a la mayoría de nuestro ejército en nuestra provincia principal, significa que no desaparecen, pero no solamente eso, sino que el enemigo pues va a contar con muy poquito territorio, pero lo mejor de todo esto es que los rebeldes el nuevo rey de Polonia por lo que se ha surgido en Checoslovaquia, cuando precisamente por eso tendría muchísimo más sentido que esto fuera el reino de Bohemia y no el reino de Polonia. En fin, como os digo, simplemente intentaremos aprovechar la situación, ahora bien, a pesar de nuestra evidente superioridad, nos interesa que el conflicto se alargue todo lo posible, ya que la tensión mundial no es especialmente alta a pesar de que está en un 41% y tenemos que dejar que pase el tiempo suficiente para que Hungría sea llamada al conflicto y entonces sí, podremos conquistar todo su territorio y reclamarlo como nuestro, a pesar de que la guerra civil evidentemente es solamente por el territorio polaco. Pero bueno, como os digo, la situación es la que simplemente nos aprovecharemos de ella, a pesar de que, como ya hemos dicho, no tiene el más mínimo sentido. Y si cuando creías que ya lo habías visto todo en esta partida, pues aquí lo tienes, los Estados Unidos ya ha declarado la guerra a los Estados Unidos, es decir, los yanquis están tan confusos que se han herido a sí mismos. En fin, otra guerra civil más que sumar pues a este magnífico elenco que tenemos por aquí, Reino Unido contra Irlanda, Estados Unidos contra sí mismo, portugueses contra portugueses, el Reino de Polonia contra el Reino de Polonia, aparte del resto de cosas absolutamente horribles que están ocurriendo por ahí. En fin, de aquí en adelante lo que nos queda por hacer es esperar, como ya hemos dicho, tendremos que mantener el frente y simplemente aguardaremos ya que no queremos que esta guerra acabe demasiado pronto, como ya hemos dicho, necesitamos que llamen a un grial conflicto para poder sacar pues el máximo partido de todo esto, pero bueno, para que no nos aburramos, pues como veis, el Coronel Sanders Returbio ha decidido montar su miesta particular. Pero mientras esperamos a que la tensión mundial alcance ese mágico 50%, tampoco vamos a estar de brazos cruzados ya que lo que vamos a hacer a continuación, lo que vais a contemplar posiblemente es uno de los mayores power moves que vais a ver jamás en este juego, porque sí estamos aguardando a que Hungría entre en la guerra para poder invadirles y sí estamos luchando en una extraña guerra civil que realmente no debería haberse producido, pero atención que eso no es todo, ya que el juego está tan roto en este momento, hemos hecho una combinación de focos tan extraña que realmente la IA ya no sabe por dónde tiene que tirar, hasta el punto de que aunque ganemos la guerra civil estas decisiones no van a desaparecer, es decir, de alguna manera mágica aparecerá un nuevo candidato y si ganáramos esa nueva guerra civil pues seguramente aparecería otro más en un ciclo infinito de sufrimiento eterno, pero bueno, teniendo en cuenta que estamos jugando con Polonia pues era algo que debíamos esperar a fin de cuentas, pero tranquilos que hay una manera de solucionarlo, no solamente de solucionarlo sino de ganar de más territorio en el proceso ya que como hemos dicho el causante de todo esto son nuestros vecinos de Livonia que en realidad es Lituania pero entiendo que este rebranding es simplemente para hacerlo casar con el extraño atuendo de su monarca, pues bien este pequeño bastardo Mindaugas III es el que está acuasionando todo este problema de modo que hasta que él no sea depuesto por no decir descabezado pues estas guerras civiles no van a tener fin ahora bien tenemos un pequeñísimo un minúsculo problema y es que siendo Polonia pues no podemos justificar una guerra hasta que la tensión mundial no haya subido tan bien a ese mágico 50% pero tranquilos que tenemos maneras de forzar la situación porque curiosamente el tipo del plumero en la cabeza pues parece ser que tiene ansias expansionistas si no se ha conformado con crear pues un enorme problema en nuestro querido reino de Polonia sino que además está intentando conquistar a sus vecinos pero claro que es lo que ocurriría y por supuesto Dios me libre de introducir ideas perniciosas en la cabeza de nadie si alguien alguna potencia local viniera aquí a su vecino Letón y por ejemplo le garantizar a la independencia que es lo que ocurriría que podría acontecer si por lo que sea se nos escapa el dedo y mágicamente empezamos a garantizar la independencia de nuestro vecino pues como muchos ya habréis averiguado lo que va a ocurrir es que cuando el tipo del plumero en la cabeza cuando este condenado bastardo finalmente se decida invadir a su vecino cosa que casi con total seguridad va a hacer independientemente de que nosotros estemos garantizando la independencia pues significará que podremos meternos de manera automática en su guerra y no solamente defender a nuestro vecino sino como además Hearth of Iron 4 es un juego mágico con el que todo es posible pues además podremos reclamar el territorio una vez hayamos conseguido la victoria y esto tiene dos vertientes cada cual más interesante que la anterior la primera es que si nos damos suficiente prisa pues como veis aquí tenemos el mítico territorio de Memel que para aquellos que hayáis jugado pues un par de partidas a este juego sabréis que es uno de los fetiches de Alemania tire por la rama que tira pues al final siempre acaba reclamando los memes pero no en este caso nosotros seremos los guardianes del humor pero no queda ahí la cosa por supuesto que no ya que si entramos aquí en la zona de decisiones pues aquí abajo tenemos algo muy muy especial y es volver a formar la mancomunidad de naciones que tiene como requisito que controlemos precisamente el territorio de Lituania y por supuesto todo esto en absoluto para nada forma parte de un elaborado plan para formar Polonia Lituania bajo el mando de los Habsburgo y convertir a Polonia en la única y verdadera potencia militar europea pero claro tenemos justamente al lado al imperio alemán que seguramente no se va a tomar muy bien que nos quedemos con los memes pero tranquilos que para eso hemos guardado para este momento justamente un foco muy especial que es buscar una alianza con el Kaiser que si si nos damos la suficiente prisa pues vamos a conseguir hacerle la propuesta antes de que nadie más interese en ser su amigo por lo tanto lo más seguro es que acepten lo que significa que estaremos aliado con Alemania que como además pues es prácticamente neutral no va a chocar demasiado con nuestra configuración de gobierno porque son realmente similares lo que significa que mientras no la liemos demasiado serán nuestros aliados y de la manita del imperio alemán podremos hacer en Europa lo que nos dé realmente la gana por ejemplo quien sabe una idea loca intentar invadir Austria antes de que Alemania intente anexionarla y una vez le hayamos extraído todo el poco jugo que le queda a esta decrépita momia alemana pues entonces quizás sea el momento de perpetrar una nueva traición y ahí está Herz of Iron 4 ha obrado su magia una vez más y nuestro vecino a pesar de que sabía que estamos garantizando la independencia a nuestro otro vecino pues decide declararse la guerra a pesar de que sabe que eso significa que nosotros también vamos a entrar de hecho ahí está tenemos la llamada a las armas que efectivamente vamos a aceptar pues muy bien la capital que es Kaunas está peligrosamente cerca de nuestro frente lo que significa que en muy poquito tiempo vamos a conseguir meternos hasta la cocina ya que si nuestros queridos amigos lituanos tienen la difícil tarea de defender dos frentes con un ejército minúsculo en realidad lo cual desde luego no pinta especialmente bien para ellos pero bueno lo mejor de todo este es que vamos a conseguir meterlos dentro del redil nos podremos quedar con su territorio y es más si por lo que sea la tensión mundial sube lo suficientemente rápido lo más probable es que esta nación se meta en la misma facción de la que nos acaban de expulsar a nosotros si ese maravilloso pacto de los Habsburgo del cual hemos sido expulsados por algún motivo que todavía no alcanzo a comprender pues en ese mismo pacto entraría un reino que precisamente estaba intentando deponer a un monarca de los Habsburgo y si hablando del rey de Roma pues aquí no tenemos Hungría entrar en la guerra y eso es realmente fantástico vamos a mandar a todas nuestras tropas hacia Budapest ya que probablemente no van a tardar mucho en caer y ahí está justamente lo que os decía Livonia ha entrado en el pacto de los Habsburgo y solamente por si acaso los letones empiezan a tener una sensación de falsa seguridad e inmediatamente voy a retirarles la garantía si nos cuesta 25 de poder político pero no pasa nada ya que evidentemente no tengo ningún interés en defender a Letonia más allá de quedarme con el territorio de Lituania ya que básicamente han sido nuestra excusa para meternos en esta pelea pues bien ahora que ya controlamos dos frentes es momento de controlar un tercero sí el frente que lo empezó todo el frente que hemos estado aguantando de forma totalmente artificial simplemente porque queríamos alargar la guerra todo lo posible y que con casi total seguridad en el momento en el que entremos a Braga pues la guerra seguramente termine ya que a fin de cuentas esta nueva nueva Polonia es la líder de la facción si el país más pequeño el que menos ejército tiene el que menos recursos tiene y el que a fin de cuentas ha provocado todo este problema en cuanto él caiga pues seguramente todos los demás caerán con él y ahí está rendición incondicional de nuestros tres enemigos que por fin se han dado cuenta de que quizás meterse en esta guerra no fue la mejor de las ideas pero no olvidemos que de una manera totalmente mágica hemos transformado una guerra civil en una guerra de conquista porque nos vamos a quedar con todo el territorio de Hungría pero lo más importante pues así de cara en bola también nos quedaremos con el territorio de Lituania que a fin de cuentas es el que ha provocado todo este jaleo pero curiosamente y esto tampoco me termina de cuadrar pero teniendo en cuenta el tipo de partida que estamos viendo pues ya cualquier cosa es posible Hungría que estaba metido dentro de la misma alianza pues resulta que no se ha rendido pero sí que sigue en guerra con nosotros pero bueno poco importa una guerra o dos por separado siempre y cuando el resultado final sea que acabemos conquistando el territorio de un tipo que en teoría era nuestro aliado y sí desde luego que conquistamos Lituania justo a tiempo porque apenas han pasado una semana desde que firmamos la paz y Alemania viene reclamando los memes pero atención que no nos lo está reclamando a nosotros sino que en teoría se lo está reclamando a Lituania imagino que cuando empezó la decisión pues Lituania todavía existía y ahora que es parte de nuestro territorio pues creo que el juego no sabe muy bien a quién le tiene que pedir las cosas ahora bien podemos aceptar y entregarle esa pequeña provincia que tampoco tiene tanto que aportar o podemos negarnos simplemente por el gusto de poder negarnos a entregarle algo al glorioso imperio alemán ya que si nos negamos que es justamente lo que vamos a hacer pues Alemania obtendría una justificación de guerra válida para atacar a Lituania que no a Polonia porque el juego en este punto de la partida pues ya no sabe muy bien quién demonios somos en realidad del mismo modo que ni tan siquiera lo sabe el zoquete de nuestro primo que todavía sigue luchando convencidísimo de que está protegiendo los intereses de los Habsburgo en fin yo os prometí dolor visual os prometí una partida totalmente rota y creo que desde luego estamos cumpliendo con nuestra parte del trato evidentemente vamos a decir que jamás que no le pienso entregar ese territorio pero claro si venimos aquí a Alemania y echamos un vistazo a la vista diplomática pues realmente no tiene justificación de guerra contra nosotros tampoco vemos ningún aviso en la barra superior y es porque efectivamente la justificación es con Lituania no con Polonia y mientras sigamos siendo Polonia pues no tendremos ningún problema según parece pero bueno tenemos un nuevo foco para elegir que evidentemente va a ser buscar una alianza con el Kaiser alianza que por supuesto solamente va a ser temporal y por nuestro propio interés ya que en cuanto la tensión mundial vuelva a estar cerca del 50% pues empezaremos a justificar guerra contra Austria ya que nuestro objetivo es que Alemania no engorde lo suficiente como para que pueda plantearnos un serio problema y para que veáis que no es coña que el juego se ha roto el cuello completamente sigue pensando que Lituania existe aunque sea en un plano astral paralelo o algo similar ya que el mensaje que nos sale no es que nosotros hayamos rechazado las peticiones de Alemania sino que Lituania en algún lugar en alguna otra realidad alternativa pues se ha negado a entregarle Memel de modo que sí efectivamente nos estamos negando las exigencias del Kaiser sin tener que sufrir por ello ninguna de las consecuencias así que sí muy valiente Lituania desde luego que todos te apoyamos y ahí está desde luego que Hungría ha aguantado mucho más de lo que parecía que iba a aguantar ahora bien desde luego que pagaría una moderada cantidad de dinero por ver el momento de la firma del tratado de paz ya que sí efectivamente nuestro primo Otto va a ver como su otro primo Habsburgo se va a presentar para firmar los papeles de la rendición y será entonces cuando se dará cuenta de que estaba apoyando al candidato equivocado y bueno teniendo en cuenta que Gran Bretaña acaba de formar una facción consigo misma en realidad y que tenemos un mapa que está totalmente maldito pues yo creo que ya ha sido suficiente dolor visual por hoy muchísimas gracias a todos por estar ahí como cada día de verdad que se aprecia un montón todo el apoyo que dais a nuestro contenido y por supuesto esperemos que así sea gracias también desde aquí a todos nuestros miembros de Patreon suscriptores de Twitch y miembros del canal por hacer que todas estas locuras puedan llegar a ver la luz de verdad gracias a todos por el apoyo espero veros a todos y cada uno de vosotros en el siguiente vídeo si no quieres perderte nuestro contenido pues suscríbete da like y ese tipo de cosas estupendas pero si no puedes esperar en pantalla tienes ya mismo otro que espero que sea igual de fantástico que este de verdad como siempre ha sido un auténtico placer estar con todos vosotros y hasta pronto todo